Familiares de la ciudadana Yeyman Castillo están apelando a la buena voluntad del pueblo para reunir 80 mil dólares para una inmunoterapia y tratar el padecimiento cancerígeno de la joven de 32 años. Su problema empezó hace como unos cuatro años y medio. Empezó con una lesioncita en el dorso de la lengua por el uso de frenillos. El ortodoncista la miraba, la trataba, se le curaba la lesión, la volvía a tratar. Entonces empecé yo a buscar más ayuda, la mirábamos en el maxilofacial, el cirujano general le hice radiografía, le hice ultrasonido, le hicimos una biopsia incisional de la lengua. En ese entonces, más o menos hace tres años, el ultrasonido, la biopsia incisional de la lengua salió normal. Nosotros nos quedamos normal, nos quedamos tranquilos porque la lesión y la úlcera se le quitó y se le sanó. Al año completo, más o menos, de que le habíamos hecho la primer biopsia, me cuenta a ella que no se le quita la lesión. Le hicimos una biopsia a esa y se encontró definitivamente que era un cáncer de lengua. En ese momento la niña tenía año y medio casi. Fue un impacto grande para nosotros, para la niña. La mamá de la ciudadana relató los duros momentos que han tenido que vivir desde la mala noticia de los médicos en cuanto al diagnóstico. Cuando ella me enseñaba su lengua, pues yo miraba inflamado y tenía una llaga. Y yo pues decía, ojalá que no sea un cáncer. Pero cuando llegó su esposo y me dice, tengo que decirle, me dice que Heyman le salió en la biopsia cáncer. Me dice, y yo pues, yo me quedé muda. No hay algo que decir, no hay algo que pensar. Pero también, yo soy creyente. Y yo dije, bueno Jesús, si esta enfermedad está atacando ahora a mi hija. Creo que tú le vas a ayudar, le vas a dar fortaleza. Vas a darle fuerza. Vas a poner ángeles en el camino. Para que esos ángeles puedan abrir puertas en un buen médico, en todas las personas que tengamos que recurrir pidiendo ayuda. Si usted desea colaborar con esta causa, puede realizar cualquier aporte a las cuentas que ve en pantalla. Marcos Medina, Noticias 12.